El Santo Padre nos ha convocado a celebrar el Año Santo de la Misericordia, que Dios mediante comenzará el 8 de diciembre en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Estamos felices como Conferencia Episcopal de poder presentarles este libro, que es una pequeña contribución, preparado con mucho amor por pastores y fieles que integran las distintas comisiones episcopales y que les entregan aportes, sugerencias, para poder vivir, tanto personalmente como en nuestras comunidades, este Año de la Misericordia. La Misericordia es el nombre de Dios, en profunda y gozosa y renovada comunión con el Papa Francisco podamos vivirlo en el interior de nuestras comunidades y encarnarlo en el servicio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, particularmente en salida misionera, aquellos que más sufren, más necesitan esta misericordia, los más pobres y los más débiles. Gracias. 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 Gracias.